positivos diablo ya hablando al serio hablando en serio hablando no pero ya en serio ahora sí ahora necesaria como como personas de cuántos años 26 previamente 26 si está bien camarada 26 años va a cumplir 27 no no inventes porque 25 tenía el año pasado y entonces qué año no existe diablo que no existe en 1904 vaya 26 va a cumplir 25 años 25 y medio 26 va a cumplir tal vez 29 entonces diablo 25 años 25 años diablo ya hablando en serio 25 años no 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 es que yo te voy a hacer una pregunta más bien no te voy a aconsejar me preguntan porque vos más consejos de lo que te da tu mamá deis y turcio creo que no es más bueno consejos entonces diablo es más bien una pregunta de verdad ahora quiere formalizar te o sea no creo que te forman se explica porque por ejemplo si si vos estás pensando en hacer una casa o sabes que requiere de muchos sacrificios y muchos sacrificios es que tienes que dejar por ejemplo toda esa salida de todas las noches gastaderas gastaderas y también debilitación porque está debilitando ni llega en la mañana llega anda con los ojos así como anda responsable dejar de dejar que el que pueda más los gustos tuyo de ir a jugar que quedarte trabajando y que pueda más los lujos ajá por ejemplo tendría que vender la moto y lo de la moto la invertir ya hay un solo en tu casa si te da la moto tuya en dos mil doscientos dos mil quinientos o dos mil dólares pues cuantos dices por la tuya y ya está chacomiendo esa letra pero cuantos dices mil trescientos ah esta buena mil trescientos esta buena y que es esta es una moto de la de memo ve una moto y por lo menos tiene donde dormir y vos diablo pero es que es mi galito de que no entiendes por qué es que si nos hace humo el dinero jajajajaja le congelan las manos jajajaja tiene que pensar que para estar bien esta vida siempre hay que hacer un sacrificio sacrificios pueden ser salidas ir a jugar los domingos faltar el trabajo no porque sapo no falta prácticamente raro y él cuando falta me dice mire vio con tiempo voy a hacer tal cosa por la escuela pero quien falta falta su voz los domingos papá o no llegado no llegan los trabajos porque hay trabajo en mi grabación me voy a ir y vos crees que va a agarrar formalidad de la noche de la mañana va a cambiar para por ejemplo el che le va el che le también es futbolero el che le si le hace falta le hace falta pero pregunta pero pregúntale al che le cuántas veces ha faltado del policía jugar recompensa no sacrificio también pero le pusieron nueva tarifa por eso los domingos y tiene que apagar por jugar y ese día te conté yo lo que estaba haciendo si eso es diablo vos mismo lo decís cuando es grabación no falto pero con el trabajo me voy trabajo es trabajo dijo todo el mundo de negocio en la parte de su vez antes viejo ya un hombre en robado como yo 26 años ya una apuesta que he venido a oír esa palabra como unas 20 veces a él le han aprendido a los hechos van a decir imagina en la cátedra y lo lleva a echar la cátedra en la casa donde estamos si vende la moto para empezar si le creo si cabal sería como torcer los ojos no que lo que te quiero decir va de que empezamos con esto del tour de las casas si queremos ir a tu casa donde vos vivís donde vos vivís donde nos tocaría ir donde nos tocaría ir a donde sería porque te vas por la barra casi todos los días casi te vas por la barra no es que no me refiero a eso me refiero a que digamos mañana digamos que no nos vamos para donde la carmen va sino que vamos a tu casa ya lo que vamos a conocer donde vos vivís a uno llevaría no nos llevaría a donde vos vas a dormir no puedo viejo no puedo porque es tuyo no es tuyo pero es que yo siento que es que así normal yo solo voy a a dormir a dormir y luego mejor vayas pero imagínate que la relación si a eso me refiero a donde tenes algo propio tuyo pues no no tengo nada no tendríamos que ir nada no nada por eso es que yo o sea quiero pues pero que a veces las cosas de que me impiden pero primeramente Dios voy a hacer el esfuerzo y nunca estar para hacerlo y voy a hacer eso y lo voy a tener y de verdad no de verdad me da nostalgia yo soy fuerte así y no me da ganas de llorar y todo eso pero es que si yo estoy con eso tambien imagínate que la relación de las patas 1500 aquel dia dijo el diablo que si alguien se la llama comprador pareja moto la vendia entonces yo dije que bueno y el 500 ya yo todavía le dije pues si pero que crees que quiere comprar como coco comprarse una de otros niveles no yo dije voy a hacer esto dije yo lo voy a meter y voy a comprar las dos cincuenta van a ganar y no mira yo aprendí a mi que yo estoy ahorrando para hacer el pasamano a la calle y pintarla tambien ah pues Felipe va ahorrando que eres Felipe que dice que estas ahorrando osea tener la idea de ahorrar mejor decir pero no digas que estas ahorrando porque ahorro ahorita de que pa mano cuantos tenemos imagines que un teléfono si puedo pedir un teléfono quiere comprar pero aparte de eso que cuantos lleva ahorita desde que no ha llegado osea que si el quisiera tuvieron unos doscientos por lo menos mas todavía la verdad que lo Felipe dice siempre es como osea no lo dice así como pero tiene la imaginación ajá no es que yo yo tenía entendido que le daba el dinero a pay como para que se para que no se lo gaste en los primeros días de la quincena sino que tengan el pay y después cuando le pida me da no le damos un seguido al espacio a veces he hecho yo este cerrar las piernas con el ajá como una chica difícil ajá ajá porque a veces el ano asignaba y me dice no no Cristo va eh ahí anotese le digo así va ajá osea en la osea en la por tu culpa le da la gran lista entonces pero fíjate que cuando le dieron allá en San Salvador el día que le dieron el dinero a que el no se cuantos ah 60 le dio el pero a mi me dijo guarden este otro Cristo a mi me a mi no es que me dio 20 no es que compre una semilla en Prima que valían 20 y me las pagó ajá después no me quedo con nada él y este y las semillas en un día la acabó para más no, ya las tengo en la casa ah la repartió por eso es que un poquito así vamos a ver y me ha dado a guardar 50 del pago ajá pero ya el día que le dieron el teléfono no le había agarrado feo que quería comprarlo a ver y le dije antes es la suya le dije yo aquí lo vamos a guardar para lo que me dijo ajá 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 y también ella me decía mira dame tanto y yo ya lo daba pero ella siempre ahorró y ahorró ya cuando ella me dijo mira quiero que me lo es todo porque luego me está el banco ella ahorró un poco también ahí pero ella no podía ahorrar pero es que la mona la mona lo que lo fregó fue la enfermedad también porque lo que tenía ahorrado se le fue cuando se enfermaba yo lo que necesita hablando de ahorros el lunes me dio una sorpresa aún me emocioné no me acordaba que tengo un gran cuchillo si está lleno de billetes yo me acordaba que desde que empecé a andar con el papá del niño yo no me acordaba y yo metía por lo menos 20 10 dólares así metía y ya está topado y no te acordaba para el techo cama imagínese que el diablo viviendo en la casa de las novias la novia lo corta y para dónde va a correr